...de sociales como aspirante a diputado al Congreso Nacional por el Partido Demócrata Cristiana. Quiero hablar con ustedes sobre un problema latente actual vigente que tiene la ciudad de La Ceiba. Nuestro departamento tiene muchos municipios con tantas falencias, pero ahorita en La Ceiba hay un problema, la falta de agua y la muy poca respuesta para la solución del problema que estamos observando. Los medios de comunicación están saturados pidiendo agua y yo me pregunto cómo es posible que una ciudad que está rodeada de ríos caudalosos como Cangrejal, Corinto y otros, con una ciudad donde prácticamente es un relleno y hay mucha agua, no tengamos el preciado líquido en nuestros barrios y colonias. Hay que buscar una salida rápida, pero también programar salidas a mediano y a largo plazo. Se me ocurre algo para palear la situación rápidamente. ¿Por qué el liderazgo de nuestra ciudad, que comprende regidores, alcaldes, comprende diputados, por qué no se unen, hablan con la gente que tiene pipas y poder llevar agua a todos los barrios y colonias que tienen problemas en este momento? Por supuesto, absorber algún tipo de gasto, como ser conductores de los vehículos, con el combustible y que la parte empresarial también apoye prestando sus pipas. Actualmente creo que solo se está trabajando con pipas de los bomberos y de COPECO, pero se necesitan mucho más. Hay muchos barrios y colonias con este problema y buscarle la solución a mediano plazo. Podría ser, ¿por qué no? Explotar estos ríos. ¿Por qué no? Crear pozos sectoriales en lugares donde se identifique, que se pueden implementar, pero buscarle salida, señores. No podemos estar indiferente ante esta problemática que es vigente en el puerto de la Ceiba. Muchas gracias.